Me pregunto cuando estoy en calma, oye mi alma Quizás tuviste que esperar, un minuto para escuchar Esta voz de mierda que te empieza a hablar Pero no es cualquiera, tú la reconoces ya Me pregunto cuando estoy en calma, oye mi alma Que más hubo una pregunta, nunca estoy en calma Eso es de Debbie, yo sigo vivo y full ready Pásamela Mary, Mary, Mary Soy el Grinch, y este año quedarán sin Chris Mary Yo te disgusto, porque no les doy en el gusto I love you, rap y revolution I love you, crazy, rap y revolution Crazy rap, la esquina y la revolution Clase en el micro, en mi mente, mi voz Dando vueltas por afuera del reloj Caras, oyentes y yo, balas calientes Estilo que en la calle deja marcas Mi rap nació en alguna de esas bancas Recordando a los que ya no están, por eso es que yo estoy en calma Cualidad, forma de rimar, no money Vengo a reventar, no es Tony Montana en un Cadillac, doggy, no me Esto rima realidad, homie Riman reyes a lo grande vez Que ahora los gigantes se volvieron arrogantes Y es por eso que terminaré capacitándoles Alimentándoles con rap Mi droga ya le está infectándoles No existe el destino Todo está al revés, sin tener sentido, culpable o motivo Ya no es por un hobby Es por no sentirme cautivo No lo hago por dinero, es para sentirme vivo Y si llega, bueno, está bien, será fruto de lo que escribo Será el humo de mis trigos Como un blanco ahí, yeah Deletar el micro Smoke de la Como un agua de rego Método La puta tecla La puta tecla Una cabrón Free al volumen 2 Pronto en las calles Todo el poder por ustedes, mi hermano Daniel Smoke de la Yeah Oh